La información personal es que me encuentro absolutamente feliz cada miércoles, cada viernes que vengo al centro de jubilados no me pasa lo mismo excepto los jueves que voy a cuidar a mi nieto al más chiquito y me pone la fila no saben ni donde vivo yo ni yo donde viven ustedes pero nos damos cuenta que somos buena gente hay gente con la que podemos no estar de acuerdo a mi me dicen que grito mucho si grito mucho, pero yo siempre explico la más mínima cosa de buenas tardes que no la letal el que hace censo, el que hace censita como está Susana a mi el día que me caía la noche me llamó medio país medio país, para que interés a mi país corriamos ¿por qué? voy ¿por qué? y ahí estamos ahí que no la letal lo que hace un gran en la letal en la letal